En informativos anteriores les dábamos cumplida información sobre la oferta de formación que un año más pone en marcha la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Coín. Uno de los cursos que forma parte de esta lista de talleres de formación es el de Español para Extranjeros, que siempre suele gozar de una buena aceptación. Nos hemos acercado hasta las instalaciones donde se imparte, en el Barranquillo de las Monjas, para conocer de manos de su monitora cómo ha comenzado este curso. Esta clase se está desarrollando muy bien, estamos muy contentos con este grupo, la verdad que son gente muy dinámica y muy participativa. Yo estoy muy contenta de que me hayan dado la oportunidad de estar aquí y aquí estamos disfrutando. En estos primeros días de clases, los alumnos extranjeros están aprendiendo nuestro idioma a nivel básico, con una gramática sencilla, que irán ampliando según avanza el curso. Hemos empezado normalmente con nuestro ser, sobre todo nuestro yo, descripción de la ropa y en principio vamos de lo que yo conozco y después vamos hacia lo abstracto. Y ellos están aprendiendo mucho sus descripciones, cómo es, si tiene el pelo largo, corto, la ropa que lleva, vamos un poquito desde el principio hasta llegar al final. Son muchos los extranjeros que residen en Coín o en municipios limítrofes que necesitan aprender nuestro idioma para poder integrarse plenamente en nuestra sociedad. Soy aquí para hablar en español, soy guiri tipical, yo vivo en España para 10 o 4 años, pero no hablo español. El problema es que yo vivo en Calahonda, en la Costa del Sol, para muchos años, no hay persona que habla español en la Costa del Sol. Ahora yo vivo en Coín, necesito, hablamos, no hablamos español, no comida, no bebidas. Yo entiendo más, otro día a día, yo entiendo más, más, más. Son nuevas palabras, nuevas gramáticas, todo. Bien para mí, yo soy profesor en inglés, en Católica Estación, en la Academia I. Eso es bien para mí, para mis estudiantes en inglés, también para mis estudiantes en español. Eso es igual, yo entiendo más problemas para mis estudiantes.